Entre papas anda la cosa Quizás no haya concordancia entre esta fábula que escribió Facundo y las palabras de Cristo cuando habló del invitado a un banquete que se sentó por propia decisión al lado del dueño de la fiesta que lo llevó a una grande decepción al ser requerido que abandonara su lugar y se lo diera a otro recién llegado más importante que él En el banquete de la vida sucede lo mismo y la prudencia nos aconseja sentarnos siempre en un lugar menos codiciado para que si lo merecemos seamos llamados a sentarnos a la mesa del que sufragó la fiesta Hubo una gran conmoción en el cielo cierto día pues el Señor requería dos almas para que fueran a una terráquea misión una para servir de papa y el otro como chilón Todos ahí se enteraron y llenan su aplicación de miles que pretendieron las posiciones que había en gran cantidad lo hacía aspirando a la de papa que el Vaticano ofrecía a nadie en el mundo escapa que ese puesto da papilla claro y después de ruda pelea aunque no muchos me crean quedaba en primer lugar para el puesto más ansiado uno que fue diputado de un gobierno militar el que quedó de segundo había recorrido el mundo al derecho y al revés como cocinero inglés y no le causaba viles aceptar con humildad ir a servir como Chile a la fastosa ciudad Así cada uno en verdad fueron en pos de su puesto el que fuera diputado junto al chilito serrano al palacio Vaticano deprisa fueron llevados y vieron muy ahuevados que pararían de plano en la olla de agua hirviendo ya que el papa había ordenado unos paches quesaltecos para un nuncio guatemalteco que un banquete había invitado La ambición y la humildad tienen premios diferentes siendo una muina en verdad que a todos nos tocará de la vida en sus corrientes a veces ser los comientes y a otros con callada pena ser de algún otro la cena Así que el que aceptó ser chilano se salvó por un milagro de quemarse el cucufato lo rescató el hortelano que colectó su semilla y con agua y muy buen trato llegó a ser la maravilla de un estupendo jardín donde de adorno serviría sin sufrir el aniquile pues es cosa harto sabida que el papa no come chile Así que es cierto señores que el humilde en este andar al final recibe loores mientras que el tonto y tufoso de dolores va a engordar En cuanto a la moraleja aunque suene algo pendeja tiene visos de verdad al decir será avergonzado todo ente desgraciado que desprecie la humildad que desprecia o i por que desprecia de que desprecia lo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.